Doctor Luis Alberto Monsanto Mi prima me dijo un día, mi prima me dijo un día Que no la fuera a olvidar, que no me olvidara de ella Que juega por allá, pa' que le hiciera cuicuí, pa' que le hiciera cuacuá Doctor Jacobo que sé, si se ve Pa' que le hiciera cuicuí, pa' que le hiciera cuacuá Ay cuando llegues a la casa, cuando llegues a la casa Y cuente la mujer brava, que te pongas a pelear Que así le está nomás Cogele yale cuicuí, cogele yale cuacuá Cogele yale cuicuí, cogele yale cuacuá Oye, me pavón, pa' la samaria Ay, pa' están llenos de placeres, ay, tan llenos de placeres Que gozamos de pegote, bendita son las mujeres Que parieron a los hombres, pa' que le hagamos cuicuí, pa' que le hagamos cuacuá Pa' que le hiciera cuicuí, pa' que le hiciera cuacuá Coserito Maestre y Juanchito Becerra A bailar Carlos, Dios de la Rielma, nos vemos en Tenerife Oye, Torete, baila con él Javier Socarras y Ismael Fernández Blasque Nos vemos en Mi Guajira Ay, vámonos pa' Cartagena, vámonos pa' Cartagena Arrenado Nacional Con todas las candidatas, me voy a puñar a bailar También les hago cuicuí, también les hago cuacuá Que si les hago, no se me salva nadie Y me quedo en Barranquilla, y me quedo en Barranquilla A gozar de carnaval, con to' los los tranquilleros Y me quedo en Barranquilla, y me quedo en Barranquilla También les hago cuicuí, también les hago cuacuá También les hago cuicuí, también les hago cuacuá Hay los equipos colombianos, los equipos colombianos Tienen que ponerse pila Al Junior lo reforzaron Ganarle la espada a Lidia, porque les hace cuicuí, porque les hace cuacuá Hay como buenos colombianos, como buenos colombianos Y grandes de corazón, tenemos unificados Y apoyar a la selección, porque ellos hagan cuicuí, porque ellos hagan cuacuá Doctor Daniel López Palencia, nos vemos en Purísima Y ahora los invito al Valle, y ahora los invito al Valle Todos en general, pa' que vengan de este mundo a gozar del festival También pa' que hagan cuicuí, también pa' que hagan cuacuá Y esto va para la sabana, sin cerejo y montería, en alta tía ¡Veja!